Tomamos nuestros lugares, desde ya pueden acercar su frazada o la ropa para abrigarse el final. Pueden poner música de fondo. Y quienes ya están listas, cierran los párpados, acomodan sus glúteos. Y vamos a realizar cinco respiraciones profundas. Inhalamos suave. Exhalamos suave. Inhalamos suave y profundo. Exhalamos suave y profundo, observando cómo el ombligo se hunde alexandr. Inhalamos suave y profundo. Realizamos la última inhalación profunda y exhalando, hundimos el ombligo. Juntamos las manos frente al pecho, nos inclinamos y nos damos la bienvenida a Namaskar. Alineamos el tronco, relajamos las manos y nos ponemos de pie. Hoy es el último día del Namaskar de la luna. Vamos adelante en la colchoneta. Vamos a separar los pies como la cadera, no más. Nuestros pies que queden paralelos. Vamos a abrir los deditos de los pies y tomar el suelo como si fuese una garra. Y al tomarlo de esa manera endurecemos los pies, las pantorrillas, los muslos, los glúteos. El tronco queda relajado. Vamos a juntar las manos en Anjali Mudra frente al pecho. Manteniendo los hombros relajados. Inhalando, elevamos los brazos. Exhalamos en la postura. Inhalando, elevamos un poco más los brazos. Alineando la columna, sintiendo cómo se estiran las vértebras. Exhalamos. Inhalando, vamos al sol. Atrás. El tronco hacia atrás, la cadera ligeramente hacia adelante. Y exhalando, bajamos a la cigüeña. Podemos bajar con las manitos, frente a la cara y al pecho, o abriendo los brazos hacia los lados. En la cigüeña nos quedamos. Descansamos el cuello. Sentimos el peso de la cabeza. Sentimos cómo se estiran las piernas. Cómo se presionan los órganos abdominales. Y nos preparamos. Apoyamos manos, pierna derecha, un gran paso atrás. Bien atrás y apoyamos esa rodilla. Ahora la pierna que quedó adelante, la apoyamos de lado para ir preparando la media serpiente. La apoyamos de lado. La pierna de atrás la estiramos más. Y giramos el tronco, cada mano en su respectiva rodilla. Y miramos el pie que está atrás. Perfecto. La mano que está adelante la podemos llevar al pecho en medio anjalí. Es decir, una sola mano al pecho. Alineamos los hombros y la cabeza. Eso. Mantenemos el pecho abierto, que no quede curvado. Volvemos adelante. Apoyamos las manos. Apoyamos la pierna. Apoyamos el pie. Y preparamos la postura de la luna. Inhalando, elevamos los brazos arriba y atrás. Procuramos que el pie que está delante esté completamente apoyado. Eso. Que no esté despegado del suelo. La pierna de atrás bien estirada. Y bajamos. Suave por el pecho o abriendo los brazos. Y preparamos macarasa en el cocodrilo. Inhalando, cocodrilo. Exhalamos en la postura. Ahora preparamos la caracola o astangasana. Bajando rodillas, pecho y mentón. La cadera queda arriba. Eso. Los codos también quedan apuntando al cielo. Y de aquí, relajamos los pies cobra. Salimos hacia adelante. Y exhalando, atrás, niño. Glúteos a los talones. Desde ya formamos el trimurtimudra. Juntando los pulgares y los dedos índice. Inhalando, vamos a subir al pez en diamante. Subimos el tronco y miramos por ese triángulo. Abriendo el pecho, llevando el tronco ligeramente hacia atrás. Bajamos las manitos por los lados o directamente al suelo, al lado de las rodillas. Preparamos el pensador. Apoyamos los deditos de los pies. Y quedamos. Solo en los dedos de los pies. Podemos formar anjali mudra, manitos juntas. O apoyar el mentón en los puños. Eso es. Perfecto. Del pensador bajamos las manos, tomamos los tobillos. O el suelo. Y subimos a la cigüeña, estirando las piernas. Bien. Suave, vamos directo al sol. Inhalamos, arriba y atrás. Exhalando, alineamos. Inhalando, levamos los brazos. Y exhalando, bajamos las manitos al pecho. Y ahí viene un pequeño descanso. Vamos a la segunda. Damos dos pasos adelante para volver al extremo. Y vamos. Inhalando. Brazos arriba. Exhalamos. Inhalando, sol. Exhalando, cigüeña. Bajamos las manitos por el pecho o abriendo los brazos. Eso. Ahora con la pierna izquierda. Un gran paso hacia atrás. Y apoyamos la rodilla. Ahora apoyamos la pierna de adelante, de lado. Y giramos el tronco hacia atrás. Media serpiente. Y nuestra manita de adelante al pecho. Eso es. Abajo. Abajo. Apoyamos las manos. Volvemos a apoyar el pie. Preparamos la luna. Inhalando el tronco. Arriba y atrás. Recuerden no despegar el talón de adelante. Eso. Bajamos. Y vamos al cocodrilo. La plancha. Inhalamos. Exhalamos en la postura. Y ahora caracola. Hasta angásala. Rodillas, pecho, mentón. Exhalamos. Inhalando la cobra. El pecho hacia adelante y arriba. Y exhalando, niño. Lentamente subimos los glúteos y los llevamos atrás. Preparamos el trimurti mudra con las manos. Inhalando, pesa en diamante. Subimos el tronco, curvándolo. Y luego abriendo. Exhalando, manitos abajo. Preparamos pensador. Inhalando, llegamos al pensador. Exhalando, cigüeña. Bajamos las manos. Tomamos los tobillos o el suelo. Cigüeña. Y suavemente vamos al sol. Arriba. Y atrás. Exhalando, solo alineamos el tronco. Inhalando, estiramos más los brazos. Y exhalando, manitos al pecho. Ángale. Y ahí viene un descanso de tres segundos. Y damos dos pasos adelante. Vamos. La última vez. Inhalamos, arriba. Exhalamos. Inhalamos, sol. Exhalamos, cigüeña. Inhalamos. Eso es. Apoyamos manos. Inhalamos, pierna derecha atrás. Inhalamos. Exhalamos. Apoyamos rodilla y la pierna de adelante de lado. Preparamos la serpiente. Inhalamos para atrás. Exhalamos. Vamos adelante. Inhalando. Giramos el tronco. Apoyamos el pie. Vamos a la luna. Eso es. Y exhalando, abajo. Inhalamos, cocodrilo. Exhalamos en la postura. Inhalando, caracola. Hasta angasana. Exhalamos en la postura. Inhalando, vuyangasana, la cobra. Y exhalando, balasana, el niño. Preparamos el trimurti mudra. Con las manitos. Inhalando, vamos. Matsyasana, el pez en diamante. Exhalando, bajamos las manos. Inhalando, manasana. El pensador. Exhalando, cigüeña padangustasana. Inhalando, suryasana, el sol. Arriba. El tronco, bracitos atrás, cadera adelante. Exhalando, alineamos. Eso es, padasana, postura de pie. Inhalando, estiramos bien los brazos. Y exhalando, ajá. Y exhalando, ajá, al pecho. Y descansamos. Cerramos los párpados unos segundos. Mostramos las palmas hacia adelante. Las manos relajadas al costado del cuerpo. Gracias. 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 Hacemos respiraciones profundas con los párpados cerrados. Vamos a hacer tres. Y volvemos. Vamos a bajar suavemente la cigüeña a modo de descanso. Bajamos, relajamos los hombros, los brazos, el cuello. Vamos a caminar hacia adelante con las manos para formar gato. Y nos preparamos para nuestro grama de yoga flow. En el gato apoyamos las manos de medusa, la yema de los dedos, como un pulpo. Procuramos que las manos queden exactamente debajo de los hombros, ni adelante ni adentro. Una línea recta entre el hombro y la mano. Separamos las rodillas igual que las manos y separamos los pies igual que las rodillas. Inhalando, abrimos el pecho. Eso es. Sin flectar los brazos. Y exhalando el lomo del gato, sin llevar los glúteos para atrás. Solo curvamos la columna con una gran joroba. Manteniendo las manos de medusa o puños del mono si le duelen los dedos. Inhalando, abrimos el pecho. Eso es. Exhalando lomo del gato. Sin curvar los brazos y sin bajar la cadera. Sientan cómo los músculos se separan en su espalda en esta postura. Y ahora, ¿cómo se juntan? Inhalamos, pecho abierto. Y lomo del gato. Alineamos. Apoyamos bien las palmas. Y vamos. A separar las rodillas y juntar los pies. Separamos mucho más las rodillas. Separamos los pies. Vamos a estirar hacia el frente el brazo derecho. Y hacia atrás la pierna izquierda. En el aire. Eso es. Vamos a llevar ese talón al glúteo y tomar el pie con la mano. Eso es. Y buscamos quedar en equilibrio. Intentamos elevar la rodilla todo lo que podamos. Y estirar el brazo, que no quede flectado. Eso es. Y bajamos la rodilla, bajamos la mano. Y formamos lomo de gato. Con las manos de medusa, para poder descansar nuestra columna. Ahora vamos a juntar las rodillas y separar los pies. Entonces, rodillas bien pegaditas y pies bien separados. Ahora vamos a elevar hacia adelante el brazo derecho y la pierna derecha. Hacia adelante el brazo y hacia atrás la pierna. Mismo brazo, misma pierna. Eso es. Y ahora el brazo al cielo. Y nuestro pecho va a mirar de lado. Hacia el lado. Tenemos que corregir que la mano que está abajo esté exactamente debajo del hombro. Hacia el brazo. Eso es. Perfecto. El pie de atrás, apunten con el empeine. Que el pie no quede relajado. Ahora intenten tomarse ese pie. Y abrimos en arco hacia arriba y atrás. Eso es. El brazo siempre estirado. Perfecto. Muy bien. Se quedan en esa postura. Liberamos el brazo adelante. La pierna hacia atrás en el aire. Esa pierna va a bajar hacia el lado, no hacia el suelo. Estirada hacia el lado. Estirada hacia el lado. Miramos ese pie que tenemos ahora lejos. Debe quedar a la misma altura que la rodilla apoyada. Y mirando hacia adelante. El brazo que tenemos arriba va a viajar hacia esa rodilla estirada. La vamos a tocar, vamos a subir el tronco al cielo, tronco arriba. Y nos deslizamos por esa pierna con esa manito. Nos deslizamos como si quisiéramos llegar al pie, manteniendo nuestro pecho abierto hacia el frente, no hacia el suelo. Ahora el otro brazo quedó en el suelo. Eso es. Se quedan para corregir a algunas personas. Pecho bien abierto, la cadera apuntando hacia adelante. Y nos deslizamos por esa manito. 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 Se mantienen. Imaginen que su espalda está pegada en una pared. Así que los hombros no pueden ir hacia adelante. Están pegados en una pared, los dos hombros. Y nos deslizamos por esa manito. Y nos deslizamos por esa manito. Y nos deslizamos por esa manito. Ahora el brazo que está arriba va a bajar al suelo y con un movimiento circular va a llegar al talón de atrás. Primero baja al suelo y se va al talón de atrás. Subimos el otro brazo al cielo. Eso es. Las piernas no se han modificado. Las piernas siguen igual. Ahora estamos en medio camello. Y vamos a volver al portón. El brazo que está arriba baja y en un movimiento circular vuelve a la rodilla y el otro brazo sube. Ese es el movimiento que vamos a entrenar. Eso es. Siempre un brazo queda arriba. Y vamos otra vez. El brazo que está arriba baja y en un movimiento circular va al talón de atrás y el otro brazo sube. El pecho se abre. Perfecto. Ahora el brazo que está arriba baja y va a la rodilla estirada y el otro sube. Es un movimiento circular que hacemos con el tronco. Perfecto. La cadera nunca baja al talón. Siempre abierta hacia adelante. Vamos otra vez. El brazo que está arriba baja y va al talón. Deben pasar por delante. Vamos otra vez. Por delante. El brazo que está arriba baja por delante y se van a la rodilla. Eso es. Y vamos otra vez para el otro lado. El brazo que está arriba baja por delante primero, viaja al talón y el otro sube. Eso es. Perfecto. Y ahora de este camello vamos a bajar al gato con lomo de gato. La pierna va a seguir estirada. Bajamos gato y lomo del gato. La pierna sigue estirada aún. Hacia el lado. Es. Alineamos. Bajamos la rodilla. Y vamos a juntar rodillas, separar los pies. Lo vamos a hacer con la otra pierna. Ahora, brazo izquierdo adelante, pierna izquierda atrás. Buscamos equilibrio primero. Corregimos la mano que está abajo. Debe quedar exactamente debajo del hombro. El talón de la mano sigue la misma línea del hombro. Ahora, el brazo arriba. Tomamos el pie que está atrás. Hacemos el arco con una inhalación. Eso. Exhalamos en la postura. El pie de atrás relajado. El pie que queda en el suelo. Ahora, esa pierna baja de lado, estirada. El pie queda a la misma altura de la rodilla. Y vamos a viajar con el tronco hacia esa rodilla estirada. Con un movimiento circular. El brazo que está arriba viaja. Y elevamos el otro brazo. Eso es. Con una exhalación, vamos a viajar al medio camello. Y llegamos inhalando. Mientras viajamos, exhalamos. Inhalando, formamos el medio camello. Eso es. Exhalando, vamos al portón de vuelta. Por delante. Eso. Inhalando, vamos al medio camello. Perfecto. Mantenga la pierna estirada. Exhalando, gato con lomo de gato. Eso. Alineamos el tronco. Rodillas juntas, piernas, pies separadas. Y vamos con la pierna derecha. Inhalando, llegamos al gato en arco. Exhalando, vamos al portón. Estiramos la pierna hacia el lado. Y desde ya, llegamos a esa rodilla. Eso. Exhalando, nos movemos hacia el medio camello. Y con la inhalación, llegamos al medio camello. Y exhalando, gato con lomo del gato. Perfecto. Alineamos. Juntamos rodillas, separamos pies. Vamos con la otra pierna izquierda. Inhalando, gato en arco. Exhalando, portón. Pierna hacia el lado. Exhalando, llegamos a la postura exhalando. Eso es. Inhalamos. Exhalando, nos movemos. Inhalando, llegamos al medio camello. Y exhalando, gato con lomo de gato. Eso es. Vamos. Pierna derecha. Inhalando, gato en arco. Bajamos la rodilla. Arriba. Alineamos el brazo. Pamela Rosa. Tiene la mano muy adentro. Eso es. Exhalando, comenzamos a formar portón. Pierna hacia el lado. Llegamos a la postura. Cuando llegamos, inhalando, abrimos el pecho. Exhalando, viajamos al medio camello. Inhalando, llegamos al medio camello. Exhalando, viajamos al gato en arco. Gato en arco. Perfecto. Y vamos. Alineamos rodilla. Nos preparamos. Inhalando. Gato en arco. Gato en arco. Gato en arco. Eso es. Exhalando, portón. Con la inhalación, abrimos el pecho. Exhalando, viajamos al medio camello. Inhalando, llegamos. Se abre el pecho. Y exhalando, viajamos. Gato con lomo de gato. Gato con lomo de gato. Bajamos la rodilla. Preparamos la otra. Inhalamos. Gato en arco. Gato con lomo de gato. Exhalando, portón. Inhalando, se abre el pecho. Estiramos bien el brazo. Exhalando, viajamos al medio camello. Inhalando, se abre el pecho. Sube el brazo. Y exhalando, gato con lomo de gato. Eso es. Vamos, otra vez. Inhalando, gato en arco. Preparamos las rodillas. Separamos los pies. Corregimos la mano que está abajo. Exhalando, pierna hacia el lado, portón. Inhalando, se abre el pecho. Estiramos bien el brazo. Exhalando, viajamos. Con el brazo por delante. Al talón. Inhalando, se abre el pecho. Sube el otro brazo. Y exhalando, viajamos por delante. Gato con lomo del gato. Perfecto. Bajamos la rodilla. Preparamos el otro. Gato con arco. Exhalando, portón hacia el lado. Hagan sonar su respiración. Inhalando, se abre el pecho. Exhalando, viajamos. Camello. Inhalando, llegamos al camello. Exhalando, gato con lomo del gato. La última. Preparamos, gato. Inhalando, gato en arco. Exhalamos, portón. Inhalando, se abre el pecho en el portón. Exhalando, viajamos. Camello. Inhalando, se abre el pecho en el camello. Eso es. Exhalando, gato con lomo del gato. Bajamos la rodilla. Manos de medusa o puños del mono. Y marcamos más el lomo del gato. Escondemos bien los glúteos. Escondemos la cabeza. Ocupamos la postura para realmente descansar la columna. Relajamos el tronco. Relajamos el tronco. Apoyamos bien las palmas. Apoyamos los deditos de los pies. Y vamos a Adho Mukha Suan Asana. La carpa o el perro boca abajo. Eso es. Nos quedamos ahí. Flectamos ligeramente las rodillas. Son un poco. Y acercamos el pecho a esas rodillas. Para sentir cómo se alinea la columna un poco más. Eso es. Pecho abierto. Y ahora estiramos una sola pierna. Y luego estiramos la otra. Estirar no es subir. Si está más flectada, se estira. Ahora, vamos a llevar el talón derecho al glúteo. Alineamos las dos rodillas pegaditas. Las dos rodillas juntas. Eso es pierna de diamante. Ahora el diamante aéreo. Elevamos la rodilla al cielo. Manteniendo la pierna flectada. El talón en el glúteo y la rodilla hacia arriba. Vamos a intentar abrir la cadera. Vamos a intentar abrir la cadera. Abrimos todo lo que podamos. Los brazos bien estirados. Miramos por debajo del brazo. Como si quisiéramos pasar el pecho y la cabeza debajo de ese brazo. Elevamos bien la rodilla. Todo lo que puedan. Como si el pie quisiera llegar al suelo. Por atrás. Esa rodilla va a viajar y quedar en el suelo entre las dos manos. Para formar la media serpiente que ya conoce. Y vamos a la media serpiente. Rodilla al suelo. No el pie. La rodilla. Giramos hacia atrás. Media serpiente. La misma del saludo a la luna. Solo que esta vez el brazo que está atrás apoyado va a quedar estirado en el aire a la altura del hombro. Y vamos a juntar el pulgar con el dedo anular. El pulgar con el dedo anular. Los demás dedos bien estirados y firmes. Y la otra mano en el pecho. Eso es. Sin tocar el suelo con las manos, simplemente se dejan caer para formar la pinza hacia atrás. Apoyan el glúteo, estiran la pierna, pinza. Eso es. Perfecto. Vamos a girar como si quisiéramos pasar el pecho por ambas rodillas a la carpa. Volviendo adelante. El pecho sale por el lado. Volvemos atrás. Giramos el cuerpo directo a la carpa. Eso es. Vamos a juntar los pies y separar más las manos. Ahora el talón izquierdo al glúteo. Pierna de diamante. En la pierna de diamante las rodillas quedan pegaditas. Y ahora viene el diamante aéreo. Se eleva la rodilla. Intentamos abrir la cadera. Miramos por debajo del brazo con la cara y el pecho. Eso. Como si quisieran llegar al suelo con ese pie. Abran la cadera todo lo que puedan. Abran su pecho entre los brazos. Y ahora esa rodilla viaja y queda apoyada en el suelo entre las dos manos. Y giramos a la media serpiente con los mudras. Anjali en el pecho y el otro brazo en el pranamodra. Atrás. Pamela Neira, al revés. Eso es. Sin tocar el suelo con las manos. Solo giran la cadera, apoyan los glúteos, estiran la pierna, pinza. No importa que queden chuecas. Solo se relajan. Pachimotanasana. Pachimotanasana. Y vamos. Sin subir el tronco, vamos a la carpa. El tronco va por el ladito, casi arrastrándose. Carpa. Arrastrándose. Eso. Separamos las manos, juntamos los pies. Vamos. Talón derecho, pierna de diamante. En diamante las rodillas van pegaditas. Eso es. Inhalando. Diamante aéreo. Abrimos la cadera. Abrimos el pecho entre los brazos. Eso es. Exhalando. Viajamos con esa rodilla para la media serpiente. Rodilla al suelo, adelante. Mudras con las manitos. Una en el pecho, el otro estirado hacia atrás como la pierna, siguiendo la línea del hombro. Camilo Ghalde, el brazo hacia atrás, no hacia arriba. Eso. Vamos. Podemos mirar el mudra con esa mano estirada, con el brazo estirado. Los dedos bien tensos. Tensos. Solo el pulgar con el dedo anular juntos. Y vamos. Vamos. Estiramos la pierna. Estiramos la pierna. Pinza. Eso. Perfecto. Vamos. Intentamos no hacer la pausa de sentado. Estiramos la pierna. Estiramos la pierna y bajamos el tronco, sin la pausa de quedarnos un segundo sentado. Carpa. Hacia atrás. Sin subir el tronco. Vamos. Vamos. La otra pierna. La izquierda. Diamante. 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 Diamante aéreo. Arriba. Se abre el pecho. Viajamos con la rodilla. Arda Nagasana, la media serpiente. Arriba. Los dedos firmes, que no queden relajaditos. Ahora, mientras estiran la pierna, bajan el tronco. Al mismo tiempo, se va estirando la pierna y bajan el tronco. Eso es el Zambanga. Sin pasar por la postura de sentado. Inhalando. Carpa. El tronco por el ladito. Sin sentarse. Pierna derecha. Diamante. Diamante aéreo. Abrimos la cadera. Abrimos el pecho. Viajamos con la rodilla. Media serpiente. Arda Nagasana. Los mudras en las manos. Miramos para atrás. Estiramos la pierna y bajamos el pecho al mismo tiempo. Sin sentarnos. Eso es. Perfecto. No hacemos la pausa con el tronco alineado. Y vamos. Sin subir el tronco. Carpa. Por el ladito pasa el tronco. Así no pasamos por ninguna postura intermedia. La pierna que corresponde. Diamante. Diamante. Rodillas juntas. Ahora diamante aéreo. Con la inhalación diamante aéreo. Exhalando. Rodilla adelante. Y vamos a la media serpiente. Con los mudras en las manos. Brazo libre para atrás. La otra manito en el pecho. Estiramos la pierna. Bajamos el tronco. Sin hacer la pausa. Eso es. Inhalando. Carpa. Sin subir el tronco. La otra pierna en diamante. Inhalando. Diamante aéreo. Exhalando adelante. Rodilla. Vamos a la media serpiente. Inhalamos. Media serpiente. Y exhalando. Pinza. Sin sentarnos. Estiramos. Bajamos. Eso es. Inhalando. Carpa desde ya con pierna en diamante. El diamante de abajo. Eso. Exhalamos. Escondiendo el pecho. Inhalando. Diamante aéreo. Exhalando. Rodilla adelante. Adelante. Inhalando. Inhalando. Media serpiente. Y exhalando. Pinza. Eso es. Vamos. Y quedamos chuecas en la colchoneta. Volvemos por el otro lado a la carpa. Y ahí nos alineamos. Inhalamos. Carpa con pierna en diamante. Exhalando. Hundimos el pecho hacia la rodilla. Inhalamos. Diamante aéreo. Exhalamos. Rodilla adelante. Inhalando. Media serpiente. Y exhalando. Pinza. Escuchen su respiración y se mueven de acuerdo a ese sonido. Inhalando. Carpa con pierna en diamante. Bien. Exhalamos. Se hunde el pecho. Inhalamos. Diamante aéreo con la pierna. Exhalamos. Rodilla adelante. Inhalamos. Media serpiente. Y exhalando. Pinza. Perfecto. Y descansamos en esa pinza. Cerramos los párpados. Intentamos no forzar los brazos. Los relajamos al costado de las piernas. Descansamos el cuello. Si es necesario. Pueden flectar ligeramente las rodillas. Y así van a sentir que el pecho se relaja un poquito más. Eso. Darlas hacia el pecho. Como las piernas de montaña. Descansamos la espalda. Si alguien lo requiere, descansa en montaña. Es decir, flectando las piernas un poco más hasta apoyar toda la planta de los pies. Entonces vamos a descansar en la pinza o en montaña. En ambos casos los brazos y piernas relajados. Relajamos los hombros. cerramos los párpados. y descansamos nuestra espalda, descansamos los brazos. Y manteniendo los párpados cerrados, vamos a ir apoyando la espalda en el suelo. Nos ayudamos de las manitos, hacemos ese cambio con los párpados cerrados. Y manteniendo los párpados cerrados, vamos a ir apoyando la espalda en el suelo. En este momento ya nos podemos tapar, procurando no abrir los párpados. Hacerlo con los párpados cerrados para no distraernos. Si ya estamos listos, alejamos los hombros de las orejas. Dejamos relajados los pies hacia los lados. Gracias. 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 y vamos a intentar concentrarnos en la respiración. Vamos a quedar unos segundos en silencio, procurando concentrarnos en el sonido de la inhalación y de la exhalación. Si aparece algún ruido externo, observamos la imagen que genera nuestra mente y con la exhalación la dejamos ir. Y así volvemos a concentrarnos en la respiración. Gracias. 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 Medicaid. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Con suavidad comenzamos a mover las manos. Movemos los pies. Tres, movemos las rodillas, movemos los brazos. Con más libertad comenzamos a mover nuestro cuerpo, podemos estirar los brazos arriba, atrás, hacia los lados. Comenzamos a traer las rodillas al pecho, una primero, luego la otra, y las dejamos caer hacia un lado. Vamos a ir subiendo el tronco para quedar sentadas y sentados aún con los párpados cerrados. Podemos ocupar la frazada para taparnos. Acomodamos bien las piernas, alineamos el tronco, relajamos los brazos. Vamos a inhalar profundo para recitar el mantra OM. Inhalamos. Inhalamos. OM OM Juntamos las palmas, nos inclinamos y nos agradecemos por haber compartido esta tarde. Namaskar. Con libertad movemos los brazos, nos estiramos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Y nos despedimos. Nos vemos con las que se quedan a la clase de las 8. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Pueden prender su micrófono para despedirse. Chau y gracias Chau 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 chau, Francesca. Chau chau, Profesor. Hasta la tarde. N com Yanira Gracias.